muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr janathan y vamos a jugar a mother 3 y en el anterior capítulo nos enfrentamos tres veces contra el cactus love ya que las dos las dos primeras veces perdí la batalla y si hubiera sido muy injusta esa batalla de no haber participado falhas en ella aunque es cuestión de suerte que nos ayude o no eso es cuestión de suerte y después de derrotar al cactus lobo falsa empujó a patadas a dv para entrar y aunque me lancé muy prudentemente a unas batallas por suerte salí victorioso y después fuimos después de curarnos en la cámara de regeneración fuimos a en la vaina porcina hacia tas mili pero no sin antes hacer algunos recorridos ya sean por los cofres o por una rana de guardado que había en el camino y por más cofres y para atropellar algunos enemigos no sé si ganaría experiencia o no la verdad no no puse cuidado en la experiencia simplemente me di cuenta que en el nivel de 10 de dv pero en fin llegamos a transmitir y sin y de noche y si había zombies en el camino pero no me puse a enfrentarme a ellos con viví ya que como dije ya sería cuestión de suerte y no tampoco es para arriesgarme a ser derrotado por esos zombies imagen y sin las que decir que sigue la aventura y aquí sí me parecería familiar o saludos o saludos que opinas de la maravillosa bolsa que te entregué es de tu agrado o es usted señor falsa falsas no me de esos sustos ahora mismo estaba contando cuánto dinero hay dentro perfecto perfecto pero ten mucho cuidado de que no te robe lo robe ningún ladrón de acuerdo creo saber que esa es una parte donde Duster va en su recorrido nocturno de éxito al castillo pero antes había que pasar por un cementerio infestado de zombies y tumbas vivientes y todo eso y ahora hay bien vamos a repetir tengo el presentimiento que vamos a repetir que mira esa escena si ya lo sabía oh mi perdones no miraba por donde iba lo siento pero tenemos mucha prisa si nos disculpas vamos monito tenemos que irnos mmm quedo mirando a Duster bueno esta vez si fuimos bueno esta vez Duster no habló ni nada por decirlo mira esta bolsa que crees que hay dentro dinero pero eso es lo que contiene sabes lo que es el dinero como que no lo sabes bueno lo cierto es que tampoco lo sé no es algo que nunca es algo que nunca ha habido en Tazmili pero por lo visto la era del dinero está a punto de comenzar tampoco sé que significa eso ¿eh? oh un viajero me lo dio a cambio de algunos cerdos si ve que si se ve que le gustaron mis cerdos me suplicó entre sollozos que se los cambiase por esto al principio me pareció algo raro pero decidí confiar en ese tipo y desde luego valió la pena de todos modos me lo dio a mi así que es mío ¿vale? no quiero que ningún listillo se lo lleve así que lo esconderé en ese pozo en este pozo Duster que esto quede entre nosotros dos bueno esta vez Duster tampoco habló ñajajaja mmmmm sospecho que Falhas tiene que ver con eso del dinero es el mismo tipo que le dio el dinero a cambio de unos cerdos sí y por eso y me imagino que Falhas también saben lo del dinero y me... bueno mejor no digo más para evitar spoilers así que nos vamos bueno nos vas a ver es obvio es obvio y sin más que decir nos vamos hallado esto es Tazmily hogar de buena gente ah cuánto cuesta alojarse aquí buen hombre aquí no existe el cuanto si quieres quedarse puede hacerlo oh ya veo aún así que debería que aceptas en esto al menos oh de acuerdo agradezco su obsequio me servirá a tope para la puerta su habitación es la del medio siéntase como en su casa y que tenga dulces sueños muchas gracias vamos Didi dile gracias a esta señora oh que majo bueno si nos doy disculpa vamos Didi vayamos a nuestra habitación bueno muy encantado bueno aún podemos hablar oh hola puedo ayudarte esto es Tazmily hogar de buena gente hola monito no tienes novia si pero la tienen secuestrada los carepuercos oh bienvenido voy a visitar las otras habitaciones oh oh por lo visto no puedo explorar lástima me hubiera encantado explorarlo mañana vas a saber lo que es trabajar duro ahora duerme vayas durmiendo de lado jajajajajaja parece que estas soñando con algo pero creo que paso unos buenos momentos Algo trama se hace este man Mejor no repito ese diálogo de esa ranita Porque no vale la pena Voy a ver si puedo explorar por aquí Ah, nada interesante Cerrado Cerrado Y me imagino que todos se fueron a su casa Me encanta como corre ¿What? ¿Habéis llegado al casillo Soge? Bien Atacad en cuanto amanezca Por aquí todo va segundo planeado ¿Cómo? ¿Qué habéis visto a gente merodeando por el castillo? ¿Solo uno nada más? Ignoradlo, entonces Seguramente solo sea algún borracho que se ha perdido Dice que cojea Dice que cojea Quizás me haya topado con él De pelo castaño, aire sombrío, mal aliento y pinta de idiota Si, no os preocupéis por él De acuerdo, lo dejo en vuestras manos Permaneced alerta Definitivamente es cierto que Falhaz está detrás de eso Sí Definitivamente Y llegamos Mono estúpido Te he dicho que duermas ¿Acaso no me has oído? Te mereces un castigo ¿Ahora verme? ¿Ahora verme? Hmm Bueno Puede que no le parezca Pero descubrimos que Falhaz está detrás de toda esa confusión De Tazmili Bueno Y que los carepuercos deben estar detrás de todos esos problemas que han causado en la villa Ese es un momento flashback Todos esos desastres que están causando Tanto los de las quimeras Como los Todos esos problemas Lo están causando Los carepuercos Bonita forma de despertarnos Despertar a un mono, ¿no? ¿Cuánto más piensas dormir, mono estúpido? Escucha Sonríe, actúa con naturalidad Conquista a toda esta gente con tus alegres bailoteos Hazlo bien y serás libre Incluso te llevaré de vuelta con tu amiguita Pero como el público se aburra Tendrás una reacción extra de castigo ¿Queda claro? Más claro que el agua Voy a guardar la partida Y todavía queda tiempo para seguir un poco más ¿Han comido ya? ¿Han comido ya? Voy a ver Todavía sigue cerrado Cerrado Me pregunto ¿Qué tiempo hará hoy? Hace poco llevábamos una vida mucho más despreocupada Parece que Va a cambiar Hola Parece que va a haber algo Un evento importante Y Lighter parece que se curó Y Tessy como que quedó en el En la posada hallado Venid Acercaos Venid todos Hijos de Tassmilly Merecéis ser felicitados Por el duro trabajo Que veníais a diario Me dirijo Hoy a vosotros Para hablaros De algo maravilloso La felicidad Bueno parece Eso Es idea mía O me suena algo Como sectario O algo por el estilo Cielos azules Nubes blancas Abundantes cosechas Ganado saludable Familias felices Y bondadosos vecinos Bueno Creo que eso Ya es lo que ya tienen En Tassmilly Este pueblo Está repleto De buenas Cosas Pero aun así Hay algo que falla El que Una incertidumbre Que ensombrece Cada Brillante amanecer Es así como Tiene que ser No deberían Ser nuestras Feliz Vidas Mucho más felices No se pueden Quejar Pero tampoco Es natural Mostrar Cierto recelo Ante esta situación Bueno parece Que uno se va Extraños animales Que jamás Habíamos visto Melodían Por nuestros bosques Enormes globos Surcan Nuestros cielos Me imagino Que estos animales Que les habla Debe ser Las quimeras ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué le pasa Al mundo En el que vivimos? Pero eso No es todo No Ni por asomo Las malas lenguas Dicen que En un futuro No muy lejano Caerán a diario Sobre nosotros Rayos capaces De arrasar Un bosque entero Esto me suena Sospechoso Eh oh Eso Os ha hecho Gracia ¿Verdad? Habéis pensado Es imposible Que ocurra Algo así Pero pronto Será una realidad Y En tiempos Como estos No es natural Querer Ser felices Vivir Con una sonrisa En la cara Pues tengo Buenas noticias Para vosotros Hoy es Vuestro día De suerte Esa felicidad Es muy fácil De obtener Mirad Incluso Mi adorable Didi Está bailando Felizmente La razón De que Así sea Es que Este mono Ha tomado La delantera En la búsqueda De la felicidad ¿Cómo se las ha Arreglado Didi Para conseguir La felicidad? Todos los Interesados Pueden Alzar su mano Sinvergüenza ¿Quién Quiere ser Feliz? Bien Mi pequeño Didi Voy a Preguntar Los nombres De estas Buenas Gente Que busca La felicidad Mantenerla Malvanza Amigos Viv Soy Viv No se De que Va esto Exactamente Pero No puedo Sacar Pero si puedo Sacar Provecho Yo lo Intentaré De acuerdo Bueno Voy a hablar Por hablar No necesito Felicidad La tengo A mi lado Y se llama Linda Felicidad No me puede La curiosidad Soy Abby Opina Igual Que mi marido Abbot No puede Haber Nada mal De tener Demasiada Felicidad No Puede Que sea Cierto Soy Isaac Tan solo Quiero Ver si De verdad Es tan fácil Ser Feliz La felicidad Desaparece Cuando la Buscas Me llamo Abbot Desde pequeño Me ha gustado Coleccionar Toda clase De cosas Es difícil De explicar Pero acumular Cosas Me hace feliz En cierto modo Yo también Quiero saber Más Sobre Esa felicidad Vaya Coleccionismo Puro y duro Amigos Con que es Uno Un solo De nosotros Con que uno Solo de los De nosotros Logre alcanzar La felicidad El mundo Será un lugar Mejor Aquellos que no habéis Alzado la mano Por favor Pensad En ello Y si finalmente Decís Si queréis Alcanzar La felicidad No dudéis En hacérmelo Saber Bueno Eso ha sido Todo por hoy Que la felicidad Florezca En este pueblo Cuidaos Muy bien Vamos Mi pequeño Didi Vamos a la Posada Yado De acuerdo Llama Entrante Si Soy yo Y bien Lo habéis Encontrado Como Que hay Más gente En el castillo Y por qué No los echáis A patadas Que Como que no Podéis con ellos Vale Estará allí Cuando acabe Con esto Daos prisa Encontrarlo Bueno Mono Escucha Las cajas Felices Están En el cementerio Llevárselas A todos Aquellos Que te Dijeron Sus nombres Antes Abbot A Bill Biff Isaac Esos cuatro ¿Que donde viven? A mi que me cuentas Búscate la vida Ni se te ocurra Escaparte Cuando termines De reparte Todas las cajas Volverás derechita esta habitación como no acabéis antes de 23 minutos no sabrás lo que es ser castigado se sabrás lo que es ser castigado severamente si eso ocurre vas a acabar más que carbonizado y si tratas de huir y o meses a veces aseguraré me aseguraré de hacer sufrir a tu chica entendido sí pues ponte a ello si consigues terminar el reparto en menos de 22 minutos te haré un plátano o algo consideralo una muestra de bondad de mi corazón ya que me siento fatal por el hecho de que no puedas comer ni beber nada estate agradecido en fin la hipocresía pero bueno ya pasamos bastante tiempo así que lo vamos a dejar por ahí si les gustó no duden en darle un like suscríbete si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta la próxima hasta luego